Buenas tardes, ¿qué tal están? Viernes ya y nosotros con ganas de disfrutar ya de esta última tarde para estar con ustedes esta semana, pero sobre todo también con muchas ganas de que llegue el fin de semana y de que podamos disfrutarlo también. ¿Dónde queremos verles? En redes sociales, nos van a encontrar como PTV Córdoba, tenemos perfil en Instagram, en Facebook y en Twitter y además nuestra programación también, ¿dónde está? Yo sé que ustedes lo saben, pero se lo voy a recordar yo como cada día en nuestro canal de YouTube, PTV Córdoba también, nos van a encontrar ahí. ¿Qué tenemos además en Instagram? Pues tenemos concurso de entradas para el concierto de Taburete y además tenemos una promoción maravillosa que solamente vamos a tener hoy por ser la Shopping Night y de la cual hablaremos después, pero que ya la tienen también colgada en Instagram. Así que si quieren aprovechar nuestras promociones, es el momento de que lo hagan en nuestras redes sociales. Y les voy a comentar cuáles son los temas que hoy vamos a tratar. Vamos a tener una tarde musical, como no podía ser de otra manera. Ya saben que los viernes nos gusta de manera especial dedicarle tiempo a la música y a esos planes de cara al fin de semana para disfrutar. Bueno, pues vamos a hablar con nuestro primer invitado que ya se encuentra con nosotros y van a ser dos, pero bueno, desde aquí le vamos a mandar un beso a Marina de las Chuches porque está un poco malita y no ha podido estar aquí en directo, que a mí me hacía mucha ilusión verla, pero sí tenemos a Iván Zayas, que además en este caso pues es el 50% de lo que nosotros vamos a hablar a continuación. Iván, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido. Pues bien hallado, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación y contentos de estar aquí a promocionar este tema tan cordobés, que todo ha sido grabado aquí. Efectivamente. Oye, cuéntanos cómo surge esta sinergia entre Marina y tú en este caso. Pues bueno, Marina fue miembro del grupo de las Chuches, que triunfaron muchísimo con el éxito como Ronea. Sí. Y bueno, pues yo hace ya muchos años tenía sus discos, he ido a un concierto, también las he entrevistado en alguna radio que he estado trabajando. Y al final ahí pues surge un poco de amistad, ¿no? Y le dije, oye, un día te voy a presentar un tema. Le envié la maqueta de este tema, le encantó y dijo, oye, me encanta esta canción y quiero grabarla. Grabamos la canción en el estudio y luego hicimos el videoclip hasta el día de hoy, que bueno, vengo de Málaga, de Sevilla, a promocionar este tema. Bueno, un tema además, como tú has dicho, muy cordobés. Sí. Luego vamos a ver el videoclip, pero es verdad que habéis elegido, desde luego, toque cordobés en todo. Bueno, el otro día estuve en Canal Sur Radio y me dijeron, oye, te tienen que dar una medalla, algo, porque te estás currando toda la promoción que estás llevando a Córdoba por bandera a todos los sitios, sin ser de aquí. Entonces, oye, eso también es un honor. Hombre, tiene mérito. Y de promoción, de hecho, muchos amigos míos y seguidores de Instagram me han dicho, ostras, yo no sabía que Córdoba tenía tanto encanto, ¿no? Y es verdad, Córdoba tiene mucha luz, tiene mucho encanto, brilla y la verdad que en el videoclip lo van a poder ver tus espectadores. Así es, porque además habéis elegido zonas emblemáticas. Claro. Es que se reconoce Córdoba, nada más ver un segundo del videoclip y ya decimos, oye, esto es Córdoba. El Puente Romano, la calle del Pañuelo, la judería, no sé si lo he dicho bien, todo el centro, las afueras de la mezquita. También desde aquí ha colaborado con nosotros Nelson y Carreras, que son unos magníficos estilistas de aquí de Córdoba. También David Gutiérrez, estilista, centro de estética y de peluquería, bueno, de muchas cosas, aquí haciendo promoción. Pero quiero decir que ha sido un trabajo muy de aquí, también grabado en Evil Sound Studios. Entonces, pues oye, yo creo que la acogida está siendo muy buena y esperemos que a la gente le guste. Hombre, seguro que le va a gustar, claro que sí. Sí, además un videoclip que tiene ese toque especial también que le habéis puesto entre los dos. Porque es verdad que habéis encajado muy bien, aún cada uno teniendo una personalidad distinta. Correcto, correcto. Yo valenciano, ella andaluza, cordobesa, cantes diferentes y hemos hecho un pop flamenco, un requetón flamenco. De hecho, este tema se ha incluido en una playlist que se llama Flamenco Pop en Spotify, que antiguamente se hacían discos recopilatorios y ahora es como si eres artista. Y te meten en una playlist de estas, ostras, pues puedes estar agradecido. Es un nivel, efectivamente. Es una selección muy buena y además también el ver que ese trabajo funciona y que ese trabajo también va gustando. En redes está funcionando muy bien, ¿eh? De momento sí. Más que en YouTube, en Spotify ya estamos teniendo cada vez más reproducciones. Y la verdad que ustedes pueden ver el videoclip tanto aquí como en YouTube, por si nos queréis dejar un comentario bonito, pues Marina y yo lo recibiremos. Además, los artistas independientes necesitamos mucho amor, que es muy duro, muy sacrificado, así que ya sabéis. Claro que sí. Además, Iván, el boca a boca, que es tan importante, y eso está funcionando muy bien con vosotros, porque es verdad que es justo lo que está pasando, que la gente, oye, escucha esta canción, oye, mira este vídeo, es verdad. Yo me subo a un taxi y digo, oye, escucha este tema, dice, ¿es de Córdoba? Sí, todo de Córdoba. Y también hemos hecho todo esto posible gracias a Nieves, que es de aquí de Córdoba, un beso, Nieves, que nos está viendo en directo, porque nos ha ayudado muchísimo. Hay gente que nos ayuda a los artistas y yo creo que siempre un gracias cuesta poco, ¿verdad? Hombre, y tanto, y tanto. Es de bien nacido ser agradecido. Correcto. Eso se dice mucho en mi casa. Muy bien, sí. Iván, ahora os toca también hacer que este single, que esta canción, cobre más vida todavía. Claro. Os queda trabajo por delante, ¿eh? Muchísimo. Y os queda estar con el público, que creo también que es algo fundamental. Sí, mira, yo de hecho estoy preparando una gira de acústicos con mi guitarrista, que una gira de acústicos es voz y guitarra en directo. De hecho, vamos a incluir este tema. Y poco a poco, este verano sí que tengo varios eventos, sobre todo hago eventos privados, o también hago unas fiestas de pueblo, lo típico de espectáculos de revista, ¿no? Sí. Porque en la zona de Levante se lleva muchísimo. Y ahí vamos, luchando para que la gente vaya conociendo poco a poco, como tú bien has dicho, de boca a boca este tema. Sí. Iván Zayas y Marina de las Chuches, tu mano. Así que ahí os lo tenéis que meter. Tu mano. Oye, es que no habíamos dicho el nombre, no habíamos dicho, efectivamente, que es tu mano lo que tiene que buscar la gente. Eso es. Claro que sí. Y vamos a seguir hablando de tu mano. Cuéntanos, Iván, ¿qué vamos a encontrar en la historia de tu mano? ¿Qué es lo que nos contáis Marina y tú? Pues mira, tu mano hace una reflexión, ¿no? De cómo las personas humanas, de vez en cuando, tenemos que tender una mano a alguien porque necesita una ayuda o nos tienen que tender una mano. Bueno, porque al final hoy estás arriba, mañana abajo o al revés, ¿no? Sí. Y hemos hecho a través de una simbología en el videoclip de una historia de amor, de cómo un chico va a Córdoba y ve a una chica, pues se gusta, ¿no? Hay un cierto cariño, una cierta amistad, una cierta cercanía y la chica le dice al chico, oye, tú no te preocupes que si no conoces nada, yo te voy a enseñar Córdoba. Y se pasean de la mano y pues tontean y demás, hasta que ya el chico quiere algo más con ella y ella le dice, oye, que se acabó. Yo ya te he enseñado Córdoba, ya te puedes ir por dos días venido y además soy una mujer casada. Y nada, y por eso en el videoclip luego retrocede al punto de partida. Ajá. Y eso simboliza tu mano. Eso simboliza tu mano, además lo habéis hecho muy bonito también. Muchas gracias. Muy, muy bonito y con ese toque flamenco que no podía faltar, claro. Claro, por supuesto. Tierra flamenca donde la haya, nuestra Córdoba. Hombre, además hace poquito fueron los patios, la feria de Córdoba. Ese mayo cordobés que tenemos. Todo muy bonito. Y luego pues igual me he paseo por la Chopin Night. Hombre, hola. Tu compañera. Bueno, que ya dice Chopin, que antes decía la Chopin Night, o sea que hemos ido avanzando con su inglés. Va mejorando, va mejorando. Va mejorando con su inglés, Ana. Iván, desde luego que estar en Córdoba es maravilloso, visitarla siempre es maravilloso. Y yo creo que eso a los artistas lo que hace también es creceros, ¿no? Cuando estáis en una tierra como esta. Claro, yo creo que al final España es una región muy bonita, de muchas comunidades, de muchas provincias. Cada una tiene su encanto, pero claro, hay que conocerlo. Es bonito involucrarse con la gente, con el idioma, porque en España no solo está el castellano en muchos idiomas. Y eso es bonito porque nos hace ser más ricos en todo, en la gastronomía, en la cultura, en el folclore. Y hay cosas que se están perdiendo y para eso también los artistas estamos, ¿no? Para fomentar esa cultura y ese arte que la gente tiene que conocer. No porque vengamos de Miami o de Estados Unidos somos más guays, que mucha gente se confunde. Sí, efectivamente. Está muy bien que lo comentes también, que barramos para casa. Hombre, siempre. Y que al final apostemos por lo nuestro, por esos artistas, que hay maravillosos como vosotros. Muchas gracias. Oye, Iván, aparte de este proyecto, ¿qué más tienes en tu agenda? Pues mira, ahora me voy a Madrid, mañana yo me voy para Madrid, cuatro días de promoción en varias televisiones y radios. Luego me iré para Valencia, para mi tierra, que también tengo promoción. Me bajaré a Murcia y Alicante. Luego en verano ya cerrando algunos eventos y fiestas. También tengo ahí guardaditas unas composiciones que haré con otros artistas. Y poco a poco, que este amparo cuesta mucho y parece que no, pero es muy costoso y esto es un trabajo diario y tienes que ser constante para estar ahí. Por supuesto. Pues nosotros encantados de seguirte la pista y en el momento en el que vuelvas a Córdoba, a ver si conseguimos que te sientes con Marina y que estéis los dos juntos. Sí, por favor, que no me has coincidido. Y si yo te digo, yo quiero verte reír, yo quiero verte volar, tu mano sobre mi mano, cogidito y nos vamos. Para todos vosotros. Por favor, un aplauso. Ole. Iván Zayas, gracias. Muchas gracias. Por habernos acompañado esta tarde. Un besazo. Nos vamos a quedar con el videoclip, ¿de acuerdo? Sí, muchas gracias. Porque queremos ver también esa otra parte del trabajo, que es el videoclip que habéis grabado aquí en Córdoba. Y pronto te vemos de nuevo aquí por Córdoba TV. Claro que sí, un besazo. Gracias, de verdad. Pues Iván Zayas, que nos ha acompañado y en este caso está acompañado también por Marina de las Chuches en el siguiente videoclip. Tu mano. Bien, a los mandos. Marina de las Chuches. Y vamos allá. Un día por la calle yo me la encontré paseando su vestido de mujer. Era tan morena, era tan risueña, que con su sonrisa yo me enamoré. Hasta Córdoba que vino ese talisma que me conquistó como a nadie más. Era tan moreno, era tan risueña, que con su alegría empezó la fiesta más. Yo quiero verte reír, yo quiero verte volar. Tu mano sobre mi mano, cogidito y nos vamos. Yo quiero verte reír, yo quiero verte volar. Tu mano sobre mi mano, cogidito y nos vamos. Son las cosas del amor, son las cosas de sentir. Son las cosas de la edad, las que me hacen a mí sufrir. Porque ya ni te quiero, ni yo tampoco a ti. Ya no me roné, más a ti una vuelta por ahí. ¡Ya! ¡Vámonos! 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 Perdona que te diga que yo estoy casada. No juegues más conmigo, que no quiero liarla. Yo no quiero tu beso, no quiero tu abrazo Ay, no me busques más, mira pa' otro lado No tengo que perdonarte porque tú me has engañado Tú sí que has jugado conmigo un largo rato No me toques más las palmas, ay, con ese arte Si no me volveré loco de nuevo aquí tirado Yo quiero verte reír, yo quiero verte volar Tu mano sobre mi mano, cogidito y nos vamos Yo quiero verte reír, yo quiero verte volar Tu mano sobre mi mano, cogidito y nos vamos Yo quiero verte reír, yo quiero verte volar Tu mano sobre mi mano, ya sé Yo quiero verte reír, yo quiero verte volar Tu mano sobre mi mano, cogidito y nos vamos Lo vamos Lo vamos, lo vamos, lo vamos, lo vamos Lo vamos, lo vamos, lo vamos, lo vamos Gracias.